¿Cómo se cumple el aniversario de mi querido gimnasia? A todos los hinchas que están en el cielo, que seguramente ellos sí se están abrazando. Feliz cumpleaños para todo el triperío y por otros 134, por otros 200, por otros 500 años más. Muy feliz cumpleaños y vamos luego carajo. Hola, mi nombre es Lucía Romagnoli, soy la profesora que coordina hockey. Y desde acá, desde la cancha de hockey de nuestro club, saludamos con un fuerte abrazo a todas las triperas y a todos los triperos en este día tan especial del 134 aniversario. Mi nombre es Ariel Almeida, trabajo en el Club Gimnasia Grima de la Plata. Pertenezco al área de infraestructura, más precisamente en la coordinación de intendencias. Y bueno, en este día tan especial, quería mandar un saludo muy grande a nuestro querido gimnasia y un muy feliz aniversario.